Ahora empieza lo mero bueno compas Rayaba el sol del oriente cuando llegaron a misa En los labios de la novia se dibujó una sonrisa Mientras que un hombre se cava Su llanto con la camisa Allá en la casa de un rico la fiesta se celebraba Mientras que en tierra de pobres una viejita rezaba Hincado frente a la iglesia Un hombre triste lloraba Cuando el cura preguntó Por algún impedimento El hombre se levantó Y caminó a paso lento Toda la gente volteó Y se rompió aquel silencio Esa mujer señor cura A mi también me mentía El fruto de sus entrañas Llevará la sangre mía Para ti mujer bonita La voz de mi profecía Nadarás entre el dinero pero vivirás vacío En la huella de mis besos Que seguirá Que seguirá noche y día La boda se realizó Y los mariachis cantaron Un 30-30 Un 30-30 sonó En un encino gateado Con rabia el hombre borró Dos corazones grabados ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Siempre las traigo conmigo, me encanta su compañía No puedo vivir sin ellas, son mi mayor alegría Y aparte de darme lana, me dan poder en la vida Blanca es la que más se mueve, decirle buena es muy poco Marí, olorosa, ojos verdes, su colita es puro antojo Y la negra, la agua en mis venas, esa sí me vuelve loco Y como dijo el camello primo, hay mucho desierto Las tres mujeres que tengo, trabajan todos los días Son las que me han hecho fuerte, allá en mi lavandería Me la rifo, junto con ellas, cuando cae la policía Cuídense de estas tres viejas, porque son de alto peligro Si te descuidas te atrapan, y se te acaba el corrido Pero quiero que quede claro, que no estoy arrepentido Blanca es la que más se mueve, decirle buena es muy poco Marí, olorosa, ojos verdes, su colita es puro antojo Y la negra, traigo en mis venas, esa sí me vuelve loco Me gusta andar por la sierra, me crie entre los matorrales Ahí aprendí a hacer las cuentas, nomás contando costales Me gusta burlar las redes, que tienden los federales Muy pegadito a la sierra, tengo un rancho ganadero Ganado sin garrapatas, que llevo pa'l extranjero Que chulas se ven mis vacas, con colitas de borrego Los amigos de mi padre, me admiran y me respetan Y en dos y trescientos metros, levanto las avionetas De diferentes calibres, manejo las metralletas El tigre a mí me acompaña, porque ha sido un gran amigo Maestro en la pista chica, además muy precavido Él sabe que en esta chamba, no es bueno volar dormido Por ahí andan platicando, que un día me van a matar No me asustan las culebras, yo sé perder y ganar Ahí traigo un cuerno de chivo, para el que le quiere entrar Por el negocio que tengo, donde quiera me paseo No me gusta que presuman, tampoco me miren feo Me gusta que me platiquen, pero no todo les creo Los pilos me dan la sombra, mi rancho vacaste a kilo Soy mediano de estatura, amigo de los amigos Perdonen que no acostumbro decirles mis apellidos Adiós Sierra de Coahuila, de Sinaloa y Durango De Sonora y Tamaulipas, Chihuahua te andas quedando Si me quieren conocer, en Juárez me ando paseando Yo soy un agricultor, y de los buenos señores He recobrado valor, gracias a mis invenciones Siembro maíz y frijol, pero ahí les meto goles Un surco va de maíz, y el otro va de la buena La milpa logra cubrir, de toda persona ajena Son mañas que yo aprendí, de tanto sembrar parcelas Yo soy un agricultor, con todo modernizado Hoy siembro con mi tractor, ya no acostumbro el arado Riego también con reloj, tipo los americanos Un saludo pa' mi compa Chiqui, y toda su raza Y arriba Sinaloa, primo La agricultura creció, hoy con la tecnología El pueblo vive mejor, porque hay más economía Todo está bajo control, reporta la policía El hombre trabajador, derecho se muere de hambre Así me dijo el patrón, cuando era yo sayulante Tienes que meterle stock, para salir adelante Ramita internacional, eres quien cumple mis sueños Nunca te voy a dejar, pues ya me siento tu dueño Gracias a ti soy el gran agricultor del milenio Tienes que desde abajo señores, poco a poco fui siempre adelante Mi tiendita era muy exclusiva, atendía a pura gente importante Con el tiempo creció el negocio, y ahora soy uno más de los grandes La pobreza se fue de mi casa, y hoy me llega el dinero en costales Los problemas que se me presentan Los arreglo con pacas mensuales Por eso es que han pasado los años Y aquí sigo con mis animales Mi tiendita se volvió abarrote Mi abarrote se volvió mercado Mi mercado ya no daba abasto Mi clientela se había triplicado Tuve que hacer mi distribuidora Y ahora surto tienditas y estados Seguiré trabajando en lo mismo No me importan los riesgos que corran Mi clientela merece respeto Por eso abro las veinticuatro horas Soy derecho aunque trabajo chueco Pero así es el negocio de ahora Que bonito es tener lo que quieres Y no pedirle ni nada a nadie El dinero no es todo en la vida Pero como te ayuda compadre Si preguntan por mi no me han visto Y si es perro pues dejen que ladren Mi tiendita se volvió abarrote Mi abarrote se volvió mercado Mi mercado ya no daba abasto Mi clientela se había triplicado Tuve que hacer mi distribuidora Y ahora surto tienditas y estados No más al pisarle el gas Rugía el motor arreglado Impecable su pintura De todo bien equipado No más a hablar le faltaba Aquel hermoso camaro A Junior se lo compré Que anduviera bien montado Cuando se paseaba en él Era la envidia del barrio Nunca pensé que yo a mi hijo La muerte le había comprado Solo tenía quince años Se le notaba en la cara Cuando lo veía en su camaro Yo le miraba las alas Mi pollo no tenía plumas Y yo quería que volara Un domingo en la mañana Todo parece alegría De pronto me comunican Lo que jamás pensarían En un accidente vial Junior estaba sin vida Tal vez yo tuve la culpa Por darle todo en la vida No quería que le faltaran Lo que a mi edad no tenía Si Dios nos mandó sin alas Yo pa' que se las ponía Las cosas tienen su tiempo Y yo lo llevé temprano Por querer tanto a los hijos Algunos padres vayamos En lugar de darles todo Porque no nos preparamos Solo tenía quince años Se le notaba en la cara Cuando lo veía en su camaro Yo le miraba las alas Mi pollo no tenía plumas Y yo quería que volara Vivo de tres animales Que quiero como a mi vida Con ellos gano dinero Y ni les compro comida Son animales muy finos Mi perico, mi gallo y mi chila En California y Nevada En Texas y en Arizona Y también en Chicago Tengo unas cuantas personas Que venden mis animales Más que hamburguesas en el barrio Aprendí a vivir la vida Hasta que tuve dinero Y no digo que fui pobre Tampoco que fui burrero Ahora soy un gran señor Mi mascota escondite en los muertos Música Música Traigo cerquita la muerte Pero no me cerraja Sé que me busque el gobierno Hasta debajo del mar Pero para todo hay mañana Escondite lo han podido hallar Música Y el dinero en abundancia También es muy peligroso Por eso yo me lo gasto Con mis amigos gustoso Y las mujeres lamentan Música Con dinero nos ven más hermosos Música Música Dicen que mis animales Van a acabar con la gente Pero no es obligación Que se les ponga en el frente Mis animales son tu y la voz Música Música Si no saben torear Pues no le entren Música Ahí quedó claro el mensaje Música Si no saben torear Pues no le entren Dice tu ganas En vivo Gracias Que bueno que les gustan Los corridos Música Música Voy a cantar un corrido Escuchen muy bien mis compas Para la reina del sur Trapicante muy famosa Nacida ya en Sinaloa La tía Teresa Mendoza Música El güero le dijo a Tere Te dejo mi celular Cuando lo escuches prietita No trates de contestar Es porque ya me torcieron Y tu tendrás que escapar Música Música El güero de Ávila era Piloto muy arriesgado Música Al cártel de Ciudad Juárez Les hizo muchos mandados En una avioneta Cesna En la sierra lo mataron Música Dijo Epipanio Vargas Teresa Teresa vas a escapar Tengo un amigo en España Allá te puede esperar Me debe muchos favores Y te tendrá que ayudar Música Cuando llegó a Melilla Luego le cambió la suerte Música Con don Santiago Pisterra Juntaron bastante gente Comprando y vendiendo droga Para los dos continentes Música Manolo Céspedes dijo Tereza es muy arriesgado Tereza es muy arriesgada Le vende la droga a Francia África y también a Italia Hasta los rusos le compran Es una tía muy pesada Supo aprender el acento Que se usa por toda España Demostró su jerarquía Como la más noble dama A muchos lo sorprendió Tereza la mexicana A veces de fiel destía De su tierra se acordaba Con bocas de cocodrilo Y avestruz la chamarra Usaba cinto piteado Tequila cuando brindaba Era la reina del sur Allá en su tierra natal Tereza la mexicana Del otro lado del mar Una mujer muy valiente Que no la van a olvidar Un día desapareció Tereza la mexicana Dicen que está en la prisión Otros que viven en Italia En California o Miami De la Unión Americana Se robaron un avión Los marcos en Argentina Un DC9 francés Peruana era la línea Lo llevaron a Colombia Pa' cargar en lo de la fina Quince mil kilos de polvo Le subieron a la nave Volaron a su destino Sin que no impidiera a nadie Allá todo estaba listo Aplacaron hasta el aire Llegaron y descargaron Como lo tenían planeado Toda la gente miró Cuando el avión enterraron Pero no dijeron nada Porque a todos charolearon A los seis días después Se enteró la federal El avión desenterraron Y empiezan a investigar Mientras que los traficantes Se presentan a cobrar Otra vez Triunfa la mafia Más trabajo Pa' la ley Pero yo digo una cosa Que es muy mi punto de ver Mafia suena economía Aunque no lo quieran creer Baja California Sur ¿Dónde quedó tanta droga? Y en la cruz Al extranjero Fue Chihuahua o Sinaloa Porque operaciones de esas No a cualquiera se le logran No tiene la culpa el indio Sino el que lo hace compadre Muchos andaban arriba Y yo muriéndome de hambre No se comían las mieles Y yo toreaba el enjambre A mí me enseñó un amigo Cuando andaba yo en la ruina Buena sombra le cobija Al que a buen árbol se arrima No corre miedo a los coyotes No vamos a crear gallina Dicen que pa' todo hay mañas Mucho menos pa' la muerte Yo le puse muchas ganas Por eso cambió mi suerte Muchos me piden favores Porque soy muy influyente Porque soy muy influyente De México para Europa Yo voy pero a cada rato En la ciudad de Madrid Tengo muy buenos contactos Unos compás colombianos Con los que hago buenos tratos Por Tijuana y Mexicali Por Juárez y otras fronteras Les he pasado por aire Y por debajo de tierra ¿Será que por eso el zorro Me ha declarado la guerra? Ahora me llaman jefe Porque soy un toro grande Pero hay muchos novillitos Que se han brincado el alambre De cerros pintos de negro Aquí yo les quito el hambre El día que caiga este gallo Les va a caer una tromba Más vale que no me toquen Porque les truena la bomba El que se raje les juro Que no habrá donde se escondan Oiga, mi amigo Dígame, oiga ¿Y es usted de Sinaloa? No, compa Sinaloa es mío Le apodan el MZ Otros le dicen padrino Su nombre ya lo conocen Hasta los recién nacidos Lo buscan por todos lados Y el orden y está escondido Los dólares lo protegen También sus cuernos de chivo Si no se arregla la buena No soluciona su estilo El caso es que lo respetan Sus amigos y enemigos La ley quiere detenerlo Los contras quieren matarlo Pero nadie lo ha logrado Se les aparece el diablo Y pasan, pasan los años Y el MZ está ordenando Las órdenes son las mismas Solo las claves cambiaron Plebada no se preocupen Atiendan bien el mercado Las broncas yo las arreglo Es menos que canta un gallo La gente sigue operando Y el MZ no más ordena Los viajes son escoltados No hay duda La mafia reina Por eso en los continentes Hasta el tronco han hecho leña Por ahí aterrizan ye Por ahí llegan avionetas Por ahí retumban la banda Por ahí truenan metralletas La fiesta sigue a lo grande Son lujos del MZ Dicen que venían del sur En un carro colorado Traían cien kilos de coca Iban con rumbo a Chicago Así lo dijo el soplón Que los había denunciado Ya habían pasado la aduana La que está en el paso Texas Pero en mero San Antonio Los estaban esperando Eran los rinches de Texas Que comandan el condado Una sirena lloraba Un emigrante gritaba Que detuvieran el carro Para que lo registraran Y que no se resistieran Porque si no los mataban Surgió un M-16 Cuando iba rojiendo el aire El faro de una patrulla Se vio volar por el aire Así empezó aquel combate ¿Dónde fue aquella masacre? Decía Lino Quintana Esto tenía que pasar Mis compañeros han muerto Ya no podrán declarar Y yo lo siento Chery Porque yo no sé cantar De los siete que murieron Solo las cruces quedaron Cuatro eran del carro rojo Los otros tres del gobierno Por ellos no se preocupen Irán con Lino al infierno Dicen que eran del candil Otros que eran del altar Hasta por ahí dicen muchos Que procedían del parral La verdad nunca se supo Nadie los fue a reclamar Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro de daño Ya lo ven con el signo de pesos Lo persigue el gobierno Gabacho Pero él no deja de trabajar A los ángeles va cada rato Y regresa con un dineral Él recibe órdenes desde arriba Y las cumplea como de lugar Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le temía nada En un corvette se pasea tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por Las Vegas, Nevada Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre te andas ripando el pellejo Con las leyes o con el patrón Sacó una bolsa de polvo Y se dio tres muy a prisa Le subió tiro a su escuadra Y se bajó la camisa Les dijo a sus compañeros Hay problemas en la pista Procedente de Colombia Una avioneta llegaba A la Sierra Sinaloense Donde iba a ser descargada Pero la pista secreta La judicial encontraba Ya la estaban descargando Cuando se oyó una sirena Los narcos se reportaron Jefe, tenemos problemas El jefe dice Hagan frente Voy para allá No se muevan Empezaron los disparos Al llegar la judicial Cayeron dos traficantes Quedaban cuatro nomás Pero cuando llegó el jefe No quedó ni un federal Señor, aquí está la carga Dijeron los colombianos Entréguenos el dinero Porque ya nos retiramos Pues que tengan un buen viaje Y al infierno los mandaron Ninguno era judicial Eran puros bajadores Se disfrazaron de leyes Como en varias ocasiones Junto con los colombianos Hacían sus operaciones El hombre se carcajeaba Y besaban los paquetes Que Mansito me agarraron No saben con quien se meten Si no es por el pericaso No hubiera salvado el flete Que te fuiste con mi amigo Pero no estoy ofendido Tal vez tengas la razón Oye bien lo que te digo Desearás no haber nacido Al hacer comparación Él tendrá como castigo Que al sentirse más querido Vas a hacerle una traición Hay un bicho conocido Que al que roba Un buen amigo Por traidor y por canalla Se le pudre el corazón Qué bueno que era mi amigo Porque así seré el testigo De lo mucho que me amaste Y nunca va a estar tranquilo Porque vas a traicionarlo Como a mí me traicionaste Qué bueno que era mi amigo Porque cuando esté contigo Vas a recordar lo nuestro Y al fin le habrás convencido Que aunque él me copie el estilo Yo sigo siendo el maestro Bendito sean mis imitadores Porque de ellos serán mis defectos Qué bueno que era mi amigo Porque así seré el testigo De lo mucho que me amaste Y nunca va a estar tranquilo Porque vas a traicionarlo Como a mí me traicionaste Qué bueno que era mi amigo Porque cuando esté contigo Vas a recordar lo nuestro Y al fin le habrás convencido Que aunque él me copie el estilo Yo sigo siendo el maestro Soy el jefe de jefes señores Me respetan a todos niveles Y mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar en papeles Porque a mí el periodista me quiere Y si no mi amistad se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron Ya se quieren pelear con el gallo Si pudieran estar a mi altura Pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puesto Donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor me ha costado Manejar los contactos que tengo Muchos quieren escalar mi altura No más miro que se van cayendo Han querido arañar mi corona Los que intentan se han ido muriendo Yo navego debajo del agua Y también sé volar a la altura Muchos creen que me busca el gobierno Otros dicen que es pura mentira Desde arriba no más me divierto Pues me gusta que así se confunda En las cuentas se lleva una regla Desde el uno llegar hasta el cien El que quiera ser hombre derecho Que se enseñe a mirar su nivel Sin talento no busques grandeza Porque nunca la vas a tener Soy el jefe de jefes señores Y decirlo no es por presunción Muchos grandes me piden favores Porque saben que soy el mejor Han buscado la sombra del árbol Para que no le esté duro el sol ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.